Tres cosas que debes aceptar, la mayoría de la gente ignora la última. En primer lugar, el autocontrol es fuerza y la calma es maestría. Debes llegar al punto en el que tu estado de ánimo no cambie según las acciones de otra persona. No permitas que otros controlen la dirección de tu vida y no dejes que tus emociones dominen tu inteligencia. En segundo lugar, evita ser excesivamente amable con todos. No todos merecen tu amabilidad. Mata a las personas con el silencio, porque no todos merecen tu atención. Y tercero, en tres generaciones, todos los que te conocen estarán muertos. Incluyendo a las personas cuya opinión te impidió hacer lo que siempre quisiste hacer. Imagina a alguien que conoces logrando cada sueño y alcanzando cada meta. Luego, algunos años después, envejecen y mueren. Y dos años después de eso, ¿cuánto te importaría? Si logras tus metas y sueños, hazlo por ti mismo. Si llegaste hasta aquí, deja un 100 en los comentarios. Si deseas un cambio en tu vida este 2024, descarga nuestro e-book desde el enlace de la bio.